No tenemos un número exacto, pero pensamos que estamos alrededor de 40 mil Nikkeis en toda la República Mexicana. La mayor parte de ellos se encuentran desde luego en las grandes ciudades, como la Ciudad de México, pero también hay un grupo muy grande de Nikkeis que han ido a residir y trabajar en lo que es la zona media de la República Mexicana, ya que desde hace algunos años han venido varias compañías japonesas a establecerse ahí. Incluso ha habido muchos Nikkeis también peruanos, creo que incluso argentinos también, que nos han hecho favor de venir a trabajar a México para servir como intérpretes en esas compañías.